Nalón 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 Río de negro color No sufras Nalón Como antaño Otra vez Te vuelvo a ver Dios Nalón 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 Aun viviendo de aguas puras morirás en la mar Nalón, nalón, río de negro color No sufras, nalón, que como antaño también te vuelva a ver yo Gracias por ver el video